Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti, no quiero saber más De tus besos, pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón, el rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso, pa' qué me vas a amar, pa' qué Si estamos en otras etapas y yo te olvidé, si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue, me han llegado par de razones que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos que ni llenas con galones, esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a hacerlo sin condones, y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo el que la nave despegó, y tu corazón y yo está, siempre me extrañarás, baby Pa' qué me vas a amar si yo te di adiós, si ya me despedí de ti, no quiero saber más De tus besos, pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón, el rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso, yo te amaba, yo te quería, pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía, pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar, y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar, busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré, la luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste, y tú nunca viniste Pero normal, normal, tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar, pero nunca olvidar, no me hables bonito Vuelvo y repito, pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer, la cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular, que me vas a amar Que existías y me imaginabas, y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo, porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Lo que hagas me vale un peso Gracias.